Ya supe todo, que estoy, que no me aguanto Allí a tu amante, hablando de tu amor Cuento tu vida, con todos sus detalles Y yo escuchando, muriendo de dolor No se que dijo, sacando tu retrato Hablo de cosas, que no quisiera creer Al fin de cuentas, se rió de tus encantos Con una risa, que yo sentí muy cruel Como sumbro por esa condenada Como sumbro Aunque en la cárcel me hundieran para siempre Podría matarlo y llevarlo hasta tus pies Pero él no tiene la culpa de tu infamia El fuego en hombre, y tu mala mujer Mañana mismo me voy, no se pa' donde Y si me quiero, te tengo quien matar Mañana mismo te olvidas de mi nombre Y yo del tuyo, también me de olvidar Música 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 Música